Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémosnos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, considere a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores para que no se cansen y pierdan el ánimo. Visión de Jesús Hace siete veranos, un amigo y yo fuimos a Sao Lau, a Lake Tahoe, para participar en una carrera llamada El Camino a la Muerte. Paul y yo acostumbrábamos a montar bicicletas, y también había una persona de la Escuela Marina que me invitó para que hiciera la carrera con ellos. Él me había motivado para que lo hiciera. Paul me dijo, vamos a hacerlo. Y también practicábamos por un tiempo, pero teníamos mucha fe de que íbamos a poder hacerlo, y pensábamos que a las cuatro y media de la mañana cuando nos levantáramos, lo íbamos a hacer. Y eran montañas grandes, y pensábamos que íbamos a ser exitosos. Y cuando iba en la milla cincuenta, me sentía muy mal. De alguna manera, las proteínas que me había comido no me estaban cayendo bien. Y era muy difícil para que yo pudiera comer. No podía comer. Me sentía mal en las subidas. Y en la milla setenta y cinco, pude haber comido un poco de pavo, me paré. Pero en la milla cien, me tuve que parar de lo que estaba hablando el pastor Kevin hace semanas. Me sentí mal. Y no tenía gas, no podía seguir. Y por la gracia de Dios, llegué a la última parada. Y cuando me senté por veinte minutos, traté de sentirme mejor y de buscar el entusiasmo para seguir. Y en el momento en que me senté, subían y bajaban motociclistas. Y sentí de que yo podía seguir. Me monté en la motocicleta y miré a otra persona que estaba al lado de mí. Y casualmente dije, no sé si yo pueda terminar esto. Su nombre era Tim, y él vivía en Grassville, y yo no lo conocía. Y él me dijo que las próximas millas iban a ser planas. Y que su vida final iba a ser bien, que no estaba mal. Y él me invitó otra vez a seguir, y me dio esperanza. Cinco palabras que cambiaron mi perspectiva. Simplemente me montara en mi moto. Que simplemente me montara. En motocicletas, para montarse en la motocicleta, significa que todos van a estar juntos. Y que en una esencia, si usted está cerca de las otras personas que están manejando, usted va a gastar menos energía. Y de una u otra manera, cuando usted se está enfocando de la persona que va adelante, usted está menos enfocado en su dolor y en lo que usted está viviendo. Y le digo algo. Hay una parte en donde, si usted se separa, quizás usted se puede alejar. Pero usted tiene que tener creencia en la persona que va adelante y en la persona que va atrás. Yo no estaba en condición de confiar en nadie. Simplemente estaba cansado. Pero sinceramente, fue un regalo que me dio Tim, porque él cambió su curso para enseñarme y ayudarme. Y como el pastor Kevin nos enseña cada semana, que todos aquellos que reciben esa carta han llegado a un límite. Entre la persecución y los problemas personales, muchas personas están dispuestas a tomar el camino fácil y están decididos a regresarse en vez de seguir. Y entonces, él les da a las personas cinco palabras de esperanza. Pon tus ojos en Jesús. Y ahora el autor y el pastor Kevin dice que Jesús es superior. Jesús es más grande que los ángeles, que Moisés, que el sacerdocio. Es más grande que el pacto antiguo y que el gabinete nuevo y que el gabinete viejo. Y nos recuerda de que Jesús es nuestro punto de fe, nuestro enfoque central de la fe. En Hebreos 12 dice, Y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Eso también comienza con la palabra, así es. Y aquí queremos saber qué significa, así, así que. Y ahí está para explicarnos otra parte que está acá en la Biblia. Y en ese punto, el autor está listo para mandar a esas personas en su curso para que sigan la carrera. Todo lo que pasó antes de eso era enseñanza del salón. Pero todo lo que lleva es a que aprendas y sigas en la carrera. Y esto era lo que les estaba diciendo. Jesús es valiente y es bueno que lo sigamos hasta la línea final. Era hora de moverse. Y si vemos en Hebreos 10, hay tres cosas que nos quieren decir que va a jugar a nuestro favor. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémosnos, pues, a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad de que nuestra fe interiormente purificados, de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Mantengámosnos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Ahora, preocupémonos por los unos y los otros, a fin de estimularnos en amor a las obras buenas. No podemos dejar de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros. Y con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. En este momento, Dios les ofrece tres cosas para que estén juntos, para que estés juntos con otras personas en la carrera de la vida. Y yo diría muy importante, que no olvides a tu equipo. No sé si alguna vez usted ha visto una competencia de motocicleta los sábados a esas personas que están con los ciclistas en la mañana. Es un fenómeno muy interesante que toma parte en los pelotones. No simplemente lo que pasan en televisión, pero el grupo de motocicletas que están manejando a cada uno a su lado. Así sean dos, veinte o docenas. Todos están beneficiando de la persona que va adelante, del esfuerzo que esa persona provee. Y tan pronto como usted esté ahí, cerca de las ruedas, usted tiene un buen chance de seguir la competencia con su equipo y terminar bien. En esencia, el líder que va manejando está trayendo a todos hasta la línea final. Era lo que Tim en ese momento me estaba ofreciendo. Quédate al lado de mi rueda. Pero aquí había un problema, que si se abre una línea y usted pierde ese beneficio y se comienza a quedar hacia atrás, usted se va a quedar atrás, se quedará solo y todo el grupo se empieza a ir, se va solo. Y usted estaría solo, se quedaría de último. En una competencia de motociclistas es lo que los motociclistas quisieran. Pero en la carrera de la vida, queremos que todos terminen esta carrera, que lleguen a la meta final. De hecho, queremos que todos comiencen esta carrera. Que por eso la semana pasada el pastor Kevin nos dio esta invitación para que ustedes aceptaran a Jesús. Si usted no lo ha aceptado todavía y si usted estaba pensando en hacerlo, yo lo invito a que siga esa consideración y acepte a Jesús. Queremos que todos se beneficien de esta fuerza de terminar la carrera. Y queremos agregarlos a los hermanos y hermanas para que estemos conectados, para que nos beneficiemos de ser parte del cuerpo de Jesús. Esta fuerza de cómo podemos vivir hoy. En nuestra situación de cuarentena, de todo lo que está pasando en estos días, no hay duda de que todos hemos perdido la conexión y nos hemos quedado atrás. Perdimos el beneficio de estar juntos. Y por eso, pastor Kevin, cada la semana está dándonos actualizaciones. Es por eso que pastor Dennis y yo hemos creado otras secciones en línea. Y es por eso para que Cherry también ha creado muchas cosas para que estemos conectados en línea. Y por eso seguimos ofreciendo estudios bíblicos en línea. Es por eso que seguimos teniendo conexiones para los muchachos que están estudiando. Y es por eso que este equipo sigue trabajando para que los niños sigan teniendo actividades en nuestra iglesia. Y es por eso que los invitamos a participar en la iniciativa de ayudar a la vecindad. Todas las personas que están alrededor suyo en su comunidad, no se quede hacia atrás. Siga conectado. Ponga sus ojos en Jesús. Para cada uno de nosotros no hay duda de que todos estamos perdiendo el contacto con otras personas. Pero llámelos. Mándeles un mensaje. Mándeles un correo. Quizás mándeles algo. Entusiasmelos o que ellos lo entusiasmen a usted. Si usted tiene a alguien en mente y usted no tiene el contacto, por favor, mándeme un correo, Roy, y yo voy a ayudarlo a que se contacte con esa persona. Ese sábado en la tarde, Tim, fue mi esperanza, mi entusiasmo. Me senté al lado de su rueda y más de una vez él volteó a mirarme y me decía que si íbamos bien. Esencialmente esto se tradujo a que si yo estaba bien, que si iba bien. Y desde que empezamos la última subida, él me puso al lado del camino y me dijo, ¿sabes qué? Me gustaría pararme en este puesto para estirarme un poco y para asegurarme que estoy listo para llegar a la meta final. Y yo sabía que él no lo necesitaba. Yo pienso que él sabía que yo lo necesitaba para ver si yo tenía algún chance de llegar al final. En Hebreos capítulos 24-25, consideremos cómo nos tratamos los unos a los otros en amor. Ayudemos a los unos a los otros. Tengo una pregunta para usted. ¿Qué lo está haciendo usted a que usted nos enfoque en Jesús claramente? ¿Y cómo pudiera usted y su vida entusiasmar a otras personas para que hagan lo mismo? En el capítulo 10 termina con una llamada para tener perseverancia. Y estas personas nos recuerdan de lo que ellos vivieron. Cómo ellos se quedaron al lado de Jesús en el curso de tantos obstáculos. Después de todo, es una competencia de resistencia y tenemos que ser fuertes. Y en el capítulo 11, todos los que han sido llamados por Dios para completar su carrera. Enoch, Noah, Abraham, Moisés, Rahab, muchos otros de la Biblia. Todos terminaron su carrera y han sido prometidos de que ese precio sería maravilloso. Y ellos tenían una visión imperfecta de lo que iba a pasar. Y en Hebreos dice lo siguiente. En el Testamento Viejo, el autor de Hebreos dijo que había muchas, muchas mujeres que no tenían nada sino simplemente la promesa de Dios. No tenían ninguna evidencia de que estas promesas serían realidad. Y todas estas promesas fueron tomadas por ellas y cursaron su vida a través de ellas, sin ver nada. Y ellas actuaron como que eso iba a ser una realidad. Era una promesa, pero no habían visto la realidad. Y ellas tenían ojos para ver la realidad de su fe y para actuar en el día a día. Ellos vivieron como si hubiesen visto lo que iba a pasar. La razón por la que Jesús dijo esto. Nosotros tenemos a Jesús. Tenemos la realidad de su resurrección. ¿Qué más necesitamos? Ahora vamos otra vez a lo que estábamos hablando de la palabra así es. Así nosotros estamos alrededor de estas nubes. Vamos a correr en perseverancia. Déjeme explicarle de esta palabra, espectadores, testigos. ¿Qué significa ser un testigo? Es más que una persona esperando que usted termine la línea. Incluye un equipo. Y también estas personas que te ayudan a seguir en la carrera. Y yo creo que este es el punto del capítulo 11 en Hebreos. Que hay cosas maravillosas delante de usted y detrás de usted para llegar a la carrera. Bueno, ese sábado en la tarde, yo me senté al lado de estos dos hombres mayores. Y yo sé lo que ustedes están pensando. Ellos tenían 10 años más que yo. Y fui a chequear y la persona más vieja en terminar la carrera tenía 84 años. Algo mayor que yo. Estas dos personas estaban en mejores condiciones que yo. Porque cuando ellos estaban en sus motos, tenían mucha motivación. Y tenían mucho ego también. Lo que me ayudó a que terminara. De hecho, ¿usted está sentado al lado de quién? ¿Quién está usted mirando que no lo deja seguir adelante? Pero más importante, ¿quién lo está viendo a usted para que a usted le dé ese entusiasmo de seguir adelante en la carrera? Porque usted tiene que poner los ojos en Jesús. Nosotros nos convertimos en espectadores, así como la gente de la Biblia, los que vivieron la Biblia. Estamos corriendo la carrera delante de ellos y haciendo un ejemplo para ellos. Yo personalmente tengo muchos héroes en mi vida. Y ustedes también. Y muchos de ellos están aquí en la iglesia, en Shoreline. Y tengo la perspectiva de que mucho de esto ha sido en el ministerio de los niños que tuve. Y en estos días veo el ministerio militar y el ministerio de matrimonio. Tengo honor de hablarle de las personas que nos han ayudado desde la Escuela de Lenguajes de acá a ser parte de nuestra iglesia. Y que han puesto su parte en entusiasmar a los niños para seguir el camino y la carrera de Jesús. Hay muchas familias. Joan, Diane, los que se han encargado del salón de niños para tres años. Y ellos están entusiasmados de seguir compartiendo con ellos acerca de Jesús. Hay personas que nos han ayudado a transicionar en un currículo nuevo para tener mejores estrategias en la iglesia. También a Liza y Gerald, que han estado ayudándonos para que el ministerio de los niños crezca. Y todo esto viene del libro de Hebreos. Y le teníamos un nombre al ministerio que viene de ahí. Que ellos son la ancla para que se sientan seguros. Nikki y sus niñas, que han servido muchísimo a esta iglesia. De Swetlands, de Tuenza, un grupo de familia que han servido a esta comunidad de nuestra iglesia. De Highs, de Halls. Son familias, familias que nos han ayudado y hay muchas que me falta por nombrar. Y muchos de ustedes han escogido ser parte de esta carrera. Y ellos no son mejores que usted, ni usted mejor que ellos. Nadie, ni los que van a venir también son mejores. Todos somos iguales. Simplemente son personas que pusieron sus ojos en Jesús. Y quiero decirles esto. Para mí, esto ha sido maravilloso. De que esto ha sido una fundación grande de legitimidad para yo mantener mis ojos en Jesús. Ahora, cuando vemos de lo que habla el autor en Hebreos, cuando ponemos nuestro corazón y tus ojos en Jesús. Jesús es nuestro estándar de obediencia. Por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Fue doloroso. La cruz fue doloroso y agonizante. Jesús sabía y agonizante. Jesús sabía y aceptó eso. En ese momento en Hebreos, habla de que, trayendo muchos hijos a la gloria de Dios, y que Él era el pionero de nuestra salvación a través de lo que Él sufrió. En el capítulo 5, dice, Aunque era hijo mediante el sufrimiento, aprendió a obedecer. Y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. En Lucas 24, 25, cuando nos recuerda a Jesús de esto, Y esto fue lo que dijo, Qué torpes son ustedes, les dijo, Y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Muy pocos nosotros seremos llamados a sufrir algo similar a lo que Jesús sufrió. Y es claro que para las personas que esto eran, hay personas que eran perseguidas. Y seguramente ellos esperaron más. Y le digo algo, nuestro mundo hoy, hay personas que, hay partes en el mundo, que hay personas que realmente están siendo perseguidas por su fe. Personas que están muriendo por su fe. Y lo peor en cuanto a nosotros y nuestra fe, es que usted y yo, quizás hay personas que se burlen de nosotros, o quizás se burlan en las redes sociales, o quizás alguien, una familia, se burla de nosotros por nuestra fe. O también nos pueden rechazar por nuestras creencias, porque amamos a Jesús. Pero nuestro riesgo es muy, muy pequeño comparado con el de otras personas. Y todavía es apropiado para saber que amamos a Jesús y que siempre estaremos preparados para dar una respuesta a cualquiera que nos pregunte por qué hacemos las cosas. Pero nosotros vamos a hacer esto desde el amor y desde el respeto. Tengo una pregunta para usted. ¿Hay algo donde usted siente que Dios le está llamando a decir sí, que aún no lo ha hecho, que lo está deteniendo? O que usted defiende a otra persona, algo que Dios lo ha mandado a hacer. Hay cosas que Dios lo ha mandado a hacer. ¿Qué lo está deteniendo? Jesús es nuestra fuerza de resistencia. Jesús es nuestro estandarte de la resistencia. Por el gozo de la esperanza, Él soportó la cruz y se sentó a la mano derecha del trono de Dios. Considérelo a Él, quien apartó todo para que nosotros fuéramos perdonados. ¿Qué hemos tenido que resistir por nuestra fe? ¿De qué nos hemos alejado por temor a la incomodidad o al peligro? ¿En qué estamos equipados para resistir mientras determinamos mantenernos firme en una vida bíblica del mundo, cada vez más en desacuerdo con nuestra cultura de desarrollo? Bueno, no toda resistencia viene de la fe. Algunos creedores y que no creen han pasado por muchas cosas en el día a día, en nuestra actualidad. Pero así sea algo inconveniente para usted, por ejemplo, ponerse la máscara o no estar juntos, o la idea de que su casa ahora es oficina o quizás un salón de clases también. Podemos hacer todas estas cosas con una espiritualidad y desde una perspectiva de tranquilidad. Porque nuestra luz y problemas actuales es para la gloria eterna de Dios. Así que nosotros ponemos nuestros ojos en Jesús. No en lo que podemos ver, sino en lo que no podemos ver. Jesús es nuestro recurso de fe. Esa cruz fue la humillación para Él. Fue diseñada para atraer dolor y fue diseñada para las personas que eran malas en aquel momento. Pero Él quien se puso en la cruz fue humillado. El juez dijo delante de Él, Ahí está la cruz y ahí está la humillación. En Hebreos 13, 12, 13. Estaban escritas y serán habladas de ellas. En Hebreos 13. Por eso también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, sufrió fuera de la puerta de la ciudad. Por lo tanto, salgamos a su encuentro fuera del campamento, llevando la deshonra que Él llevó. No simplemente la cruz era una forma de humillarlo desde el punto de vista de los gentiles o de cualquier otra cultura, pero también había mucho estigma porque Él estaba siendo alejado de todos los líderes de aquel tiempo. Y todo esto que estaba puesto alrededor del personaje de Jesús y el estigma que Él cargaba y el estigma de la crucifixión. Y el autor de este libro nos deja mostrar de lo que Él vivió en ese momento. Y se recuerdan de otros capítulos que decía el testimonio que Moisés podía ver el dolor que sentía Jesús y por la gente de Egipto en ese momento de crucificación. Y eso me hace preguntarme a mí mismo y me hace preguntarle a usted, ¿de qué se siente usted tan orgulloso que usted no pueda hacer algo por Jesús? ¿Hay algo que usted considera que es indigno de usted? Algo que podamos hacer en su nombre para agradarlo a Él. Finalmente, Jesús es nuestro sostenedor de esperanza. El juez le dijo que él tenía que agarrar su cruz y tenía que agarrar su vergüenza. Entonces, Jesús se sentó a la derecha del trono de Dios. Cuatro veces en esta carta hemos sido recordados de lo que pasó. Jesús se sentó. Inclusive, esto sale en los Salmos. En Salmos 11. Sí, dijo el Señor a mi Señor. Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrato de tus pies. Y Jesús lo confirmó. Lo confirmó también en Marcos 14. Cuando le preguntaron, ¿Eres el Cristo, el Hijo del Bendito? Le preguntó de nuevo el sumo sacerdote. Sí, yo soy, dijo Jesús. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Para Jesús, la terminación de lo que Él tenía que hacer y su resurrección fue una forma de mostrar la autoridad. Pastor Kevin cubrió esto en los mensajes anteriores. Él sentarse muestra de que ya todo estaba hecho, de que su tarea estaba completada. Ya su carrera había terminado. Había tenido victoria. En Hebreos 12, versículo 3, Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Esa frase crece y crece, porque contiene todo de que describe de cómo Él terminó y cómo Él llegó a la meta final. Pero en este pasaje indica que si nosotros seguimos teniendo nuestros ojos en Jesús, nosotros podemos terminar y llegar a la carrera final. Quince millas. Y eso era lo que me faltaba para llegar. Tim tenía razón. Las primeras millas eran lisas, eran planas. Y empezamos a subir. Y me quedé al lado de la motocicleta de Tim, siguiéndolo. Y ni siquiera podía agarrar mis barras. Mis manos estaban dormidas. Mis brazos me dolían. Simplemente quería soltar todo y terminar ya. O quería que pasara lo que tuviera que pasar. Pero eso no era inteligente. Pero yo seguí, seguí y seguí hasta que llegábamos a las subidas. Y llegué a la subida número 5. Y entonces ahí, en un momento súper rápido y en un minuto, había un montón de espectadores, quienes incluyeron las personas que ya habían terminado la carrera. Y yo te digo algo, me sentí emocionado y cansado. Eran 10 minutos. Sentí la victoria. ¿Hay algo que está como obstáculo para que usted pueda llegar a su línea final, a la línea final con Jesús? ¿Qué no le permite llegar a esa línea? Porque Jesús es nuestro recurso de fe y de esperanza. Y porque seguimos con Él teniendo fe en la vida antigua y en la vida moderna. Una de esas personas con fe es una persona voluntaria que viene y él se para para entregarse a Dios. Y yo lo vi en ese momento en la carrera y me sentí muy inspirado porque Jesús es nuestro recurso de fe y de esperanza y nos podemos entregar a Él y también las personas que tienen mayor visión. Yo tengo una amiga que se llama Carol y ella se entregó tanto con mucha fe. Cuando yo empecé a trabajar en Shoreline, tuve que tomar muchas decisiones y ella también pasó por otras cosas. Y ella pasó cosas con sus hijos. Entonces, ella empezó a orar por su hijo. Y tuvo un ejemplo de servicio. Y yo pude ver más profundamente su entrega. Y porque Jesús es nuestro recurso de fe y de esperanza. Sabemos que el trabajo de Dios ha sido terminado en victoria en Jesús. Y yo veo el libro de Filipenses y cada semana yo me quedo entusiasmado de ver lo que hizo Jesús. Jesús, en cada una de las personas, de los personajes de esta Biblia, muestra cómo siguieron su camino y cómo vivieron su vida con amor. Porque Jesús es nuestro recurso de fe y de esperanza. Podemos seguir viendo las cosas más naturalmente, viendo la realidad de lo que se vive hoy día. Este sentimiento de momentos difíciles y también como el apóstol Paul también pensó que en esta vida nosotros tenemos esperanza. Nosotros todos podemos seguir adelante. Pero Jesús nos dio las herramientas para seguir a nuestra línea final. Pero en realidad es el comienzo de la carrera. En ese momento yo terminé el camino a la muerte, esa carrera. Y lo hice y me dieron un pequeño regalo. Y también me dieron un helado. Y cuando pienso en esa fe que Dios, Jesús me dio, ¿cómo puedo yo terminar las cosas? ¿Cómo puedo resistir más que esto? ¿Cuál es su competencia? ¿Cuál es el camino a la muerte? ¿O al final del camino, qué es lo que lo espera usted? ¿Cuál va a ser su próximo paso? Simplemente ponga los ojos en Jesús, el pionero y el perfeccionista de su fe. Él es el que puede y el que le puede proveer la victoria en esa carrera que usted escoja seguir. Señor, tú estás aquí con nosotros y eres un ejemplo de obediencia, de resistencia, y de humillación y de humildad. Y tú eres el que nos ofrece la victoria, Señor. No simplemente para terminar la carrera de hoy, pero también esperanza desde el principio de la carrera al final y en ese momento en cuando tú te sientas al lado del Padre. Señor, encuéntranos llenos de fe en mantener nuestros ojos en ti. Amén. Amén. Y en la página de internet, porque nos encantaría escuchar desde usted. Queremos saber cómo usted le está yendo y queremos ayudarlo. Y quiero que se envuelva con nuestra iglesia. Si necesito oración por algo, por favor, llámenos. El número está ahí en la página de internet o nos puede mandar una invitación o un correo. Si usted es nuevo a nuestra iglesia, nos gustaría darle mucha información de nosotros y también nos puede mandar un mensaje de texto. Así podemos caminarlo en la fe de manera correcta. Si tiene algunas preguntas o le gustaría tener información de cualquier otro aspecto, por favor, escríbanos en la parte de información. Ahora, en donde quiera que usted esté, si usted se puede parar o donde usted quiera que esté, tome esto desde el libro de Romanos. Dios, el Dios de esperanza, lo llene con amor, alegría, paz, y que usted crea en Él, así usted pueda sentirse lleno de esperanza y del poder del Espíritu Santo. Muchas bendiciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!